hola muy buenas en este tutorial veremos 10 errores muy comunes que se nos presentan en el momento de modelar pero que también son muy difíciles luego de encontrar solución si es que no los detectamos a tiempo soy Amarco y empezamos según la pieza que estemos creando podemos pasarnos horas y horas modelando y en ocasiones podemos detectar fallos en parte de nuestra pieza el problema es cuando estamos modelando sobre un mismo edit poli en este caso es sencillo porque sólo son mover algunos vértices pero en algunos casos sí que nos llevará muchas horas reestructurar la malla por eso es mejor ir añadiendo edit polis y ir editando cada parte de nuestra pieza y así cuando detectemos un fallo podemos ir retrocediendo hasta encontrar dónde está el problema y sólo colapsar cuando estemos seguro de que la pieza esté como nosotros deseemos o también podemos ir creando versiones de la misma pieza colapsarlo y seguir avanzando con el modelado y así tener versiones del mismo modelo por si detecto algún fallo o por si quiero replantearme modelarlo de distinta forma en un punto determinado cuando desde el inicio te centras en modelar los pequeños detalles luego será más complicado avanzar en el resto del modelo y controlar tanta malla poligonal mucho mejor es iniciar desde los rasgos generales y dejar para el último los detalles más pequeños al modelar tenemos que tener cuidado que si por ejemplo borramos alguna lista borremos con las teclas adecuadas por ejemplo si borro con backspace me ha borrado las aristas pero si paso a los vértices me ha dejado los vértices donde han estado colocadas las aristas si nuestro propósito no es este y no queremos dejar vértices tras borrar las aristas tenemos que utilizar control y la tecla retroceso entonces si ahora pasamos al modo vértice ya no tengo los vértices donde estaban las aristas hay que tener cuidado cuando por ejemplo tengo este modelo que tiene un chamfer y le aplico una simetría vemos y si nos acercamos se han juntado los vértices afortunadamente esto tiene fácil solución simplemente venimos al threshold y podemos disminuir a 0.5 o un valor menor que tengamos aquí y está solucionado pero esto muchas veces pasa desapercibido y seguimos adelante y no nos damos cuenta por eso muy importante cuando tengamos vértices muy juntos y apliquemos una simetría vigilemos todo el modelo porque solamente no ha ocurrido aquí sino también por aquí por acá y acá abajo un error muy común es por ejemplo querer hacer pequeños detalles desde una malla con poca poligonización por ejemplo en esta esquina yo quiero hacer que estas curvas sean marcadas y detrás de un chamfer le aplico un turbo smooth y me aparece un error vemos aquí la malla en esta parte de aquí se ha deformado completamente esto nos está ocurriendo porque la malla tiene muy pocos polígonos quizá una solución sería volver hasta este estado y aquí añadirle más polígono mediante un turbo smooth que es lo que vamos a hacer aquí tenemos la misma malla poligonal pero a este de aquí le he agregado un turbo smooth y si obreo este turbo smooth ya puedo trabajar aquí mi detalle más pequeños voy a hacer lo mismo tras un chamfer aquí un turbo smooth y ya he podido crear esta parte más angulosa sin que se me deforme la malla estoy modelando esta pieza y quiero soldar esta parte de aquí donde hay varios vértices que no están unidos los selecciono y voy a aplicarle un weld y para asegurarme voy a aumentar este valor para que se suelden todos le digo ok en teoría tendrían que estar soldados pero si vamos aquí tengo aún cuatro vértices que están sueltos si lo quiero volver a soldar para asegurarme incremento más este valor le doy ok y aún así me siguen estando sueltos hay que tener mucho cuidado con esto porque esto nos puede estropear nuestro modelo en el momento de querer texturizarlo una herramienta que nos ayuda a detectar vértices que están juntos sin soldar es este de aquí overlapping vértices aquí nos indica que hay cuatro vértices sin soldar y esta es la tolerancia que nos indica el valor que queramos que tenga para que detecte vértices sin soldar y lo podemos detectar fácilmente porque nos lo va a mostrar de color verde una alternativa para solucionar esto podría ser seleccionarlo borrarlo creamos nuevos polígonos y a estos vértices le hacemos un colaps ahora sí nos dice que hay cero vértices superpuestos al terminar de modelar por ejemplo nos podemos encontrar con esta pieza de este modelo que tiene 29.440 polígonos frente a esta otra que es la misma pero con 13.000 polígonos en el renderizado los dos se verán iguales no habrá ninguna diferencia pero este de aquí es igual que este pero optimizado es decir le hemos quitado los vértices que no influyen en la forma del modelo que suele ser normalmente en las zonas planas en esta escena en este momento no tiene ninguna importancia porque son pocos polígonos los que manejamos pero imaginémonos en una escena donde haya muchos objetos ahí nos encontraremos con una carga poligonal bastante grande y ocupará mucho más recursos de nuestro ordenador por eso es importante tomarnos un tiempo cuando ya acabemos nuestro modelado de optimizarlo localizar las zonas que no influyan en nuestro modelo seleccionarlos y eliminarlos por ejemplo este de aquí que es una zona plana lo podemos eliminar para optimizar y así tenga un menor peso en nuestra escena y sea mucho más manejable quizá en esta parte de aquí será un poco más difícil porque tiene curva y no podemos quitarle porque si no la pieza se deformaría al modelar tratamos de evitar formas triangulares o polígonos que tengan más de cuatro lados esto es correcto pero tampoco hay que preocuparnos cuando tengamos este tipo de polígonos o incluso triángulos si es que la malla lo requiere ya que si luego le ponemos un turbo smooth este lo transforma luego en quads igual sucede con los triángulos al aplicarle el turbo smooth este luego lo transforma en polígonos de cuatro lados así que tampoco es muy grave si es que nuestra forma requiere de este tipo de polígonos si luego le vamos a aplicar o aplicar un modificador como es el turbo smooth aparentemente la malla de este modelo lo veo bien visualmente no se ven errores pero si por ejemplo yo quiero seleccionar esta cara y le hago clic no solo me selecciona esta sino que también la de al lado igual me pasa si quiero seleccionar esta se me seleccionan tres o esta de aquí igual estas dos ya veo aquí se ve unas líneas que me está mostrando algún error estos fallos de aquí cuando selecciono uno y se me selecciona más caras me está mostrando que hay un solapamiento de caras poligonales cuando pasa esto claramente tengo que replantearme otra vez como está creada la malla y remodelarlo porque esto a la larga me sorprenda algún error cuando por ejemplo quiero poner alguna textura una herramienta que tiene max para detectar caras solapadas lo encontramos aquí xview overlapping face se colorea las caras de otro color mostrándome las caras solapadas por ejemplo acá me pone un aviso que me pone 25 caras solapadas vamos a detectar si por otro lado hay otro problema por ningún otro lado más la única forma de corregir esto reestructurar la malla o remodelarlo como yo lo he creado a propósito es fácil aquí ya me deja de mostrarse las caras solapadas en este caso también ya deja de mostrar caras solapadas me está mostrando que hay cero caras solapadas y aquí en clic nos muestra la tolerancia que queremos que tenga para que encuentre caras solapadas en este caso ha sido muy fácil solucionarlo porque yo mismo he provocado el solapamiento para este tutorial pero en vuestro caso tenéis que plantear de remodelar aquellas partes afectadas debemos de tener cuidado cuando por ejemplo modelemos y nos encontremos con esta situación que seleccionamos los polígonos y nos encontramos con un rojo que es distinto al que solemos ver comúnmente esto sucede porque las caras solapadas esto sucede porque las caras de este lado están invertidas y esto a la larga será un problema cuando por ejemplo querramos texturizar selecciono todas las caras y le digo que me haga un unwrap y nos sale un error la malla tiene normales invertidas por eso es importante corregirlo ya que estropea nuestro modelo una herramienta que nos ayuda a detectar este problema es Face Orientation nos lo muestra de un color distinto para solucionarlo tendremos que seleccionar las caras y darle un flip con esto ya se tendría que solucionar esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!